GERALDO FATURA ESCOPE Te voy a regalar 50 dólares, manito Manito, que yo no te vengo en eso Me iré a este que lo pueden llevar Yo no sé en este mercado, yo no soy ya aquí Pero un favor se la hace a cualquiera, manito Tú me entiendes, eso es lo que yo quiero Yo te estoy haciendo una pregunta, manito Sí, ya yo te dije que yo no sé en este mercado, el diablo Yo no tengo mercado Esa par de citas yo no la escucho, ¿me entiendes? Oye, no oye nunca Tiene que decírmelo, oye Tiene que decírmelo un poquito alto, perdóname Sí, es posible Pero si ustedes lo conocen, ¿qué boricua? ¿Por qué ustedes no lo llevan? Yo sé en este mercado Yo voy a dar 60 dólares, ¿entiendes? Vale, que usted es pájaro, ¿qué es lo que usted es? Porque yo no estoy haciendo el comienzo Vale, que usted es pájaro, ¿qué es lo que usted es? Porque yo no estoy haciendo el comienzo Déjame tranquilo, que tú no hay comienzo Oye, si puedo hacer silencio, por favor Óyeme Tú me acabas de ofender Pero, ¿qué es lo que usted me tiene en esa sobra? Estaba allí, allí, bajada Yo no sé en este mercado, papá Esa partecita que no hace No sé en este mercado, el diablo Esa partecita la escuché, esa partecita Diablo, que no sea en este mercado Miren Tuélteme lo mío, ¿vale? Que yo no ando jodiendo con gente Que yo no sea en este mercado Papá, yo no sea en este mercado Mira, no sea en este mercado Cuéntate a diez Mira, gente hay que te llévalo al mercado, papá Cuéntate a tres, por favor Una, dos y tres Perfecto, entonces ahora Ahí oíste, tres Respira profundo Ahí oíste Ahí oíste Respira profundo Oye, menene, entonces explícame ¿Cómo yo...? Va, hermanito, déjeme tranquilo Que yo ando en otra cosa Y usted va para otro lado ¿Cómo yo puedo llegar al mercado? No sé, es del mercado ¿Usted quiere llegar al mercado? ¿Cómo? Esa partecita ¿Usted quiere llegar al mercado? No, tiene que decirme lo malo ¿Usted va para el mercado? Perfecto, para el mercado Camine para el mercado ¿Cómo? Camine, sígame atrás Y si es para 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 atrás Mira cómo tú me tiraste eso ahí ¿Me entienden? En mi cuerpo Ya, porque yo también Tú sabes, regozo a herirme Tú sabes, porque tú me... Tú me pudiste herir Mira, mira yo Pero tú me pudiste herir Bueno, vale, déjeme tranquilo Déjeme tranquilo Que le voy a dar un botellazo Que yo ando en ese Pero me pudiste herir ¿Tú me entiendes? Yo no sé Si hombre el diablo Me cayó ahí abajo Porque aquí va a un mercado Pero no debiste hacerlo Que yo no soy pájaro Pero no debiste hacerlo Mira de la manera Perdona Mira de la manera Si se pueden callar, por favor Mira de la manera Que tú me ofendiste Oye paciencia Óyeme paciencia Óyeme, déjame... ¿Y qué es lo que es, hermano? Déjame, déjame explicarte Déjame, déjame, déjame Déjame tranquilo Mírame, por favor Por favor Yo ando en otra cosa Usted va para su mercado Usted es americano Usted es gringo Usted es de otro país Hable con gente Que yo no soy gente Yo soy loco Gente que yo no soy gente Yo soy loco Yo te voy a regalar 50 dólares Que yo no quiero cuartos Ahora sí Mire ese, mire, mire Se le puede coger 50 dólares Cuéntate a tres, por favor Cuéntate a tres Cuéntate a tres, por favor Dame ese favor Cuéntate a tres Es que es Geraldo Fatura Es que es Geraldo Fatura Es que es Geraldo Fatura Y si acaso es periodista Comediante, bachatero, perenguero Baladista o rapero Motorito o panadero Ten cuidado que es Geraldo Con su equipo Hace tiempo que salió primero